Vamos con el primero Tenés menos forma que una bolsa de menudo de pollo Sos como el yogur activia, garantizás una cagada por día Tenés menos anticipos que el credit pass ¿Dónde hiciste la pretemporada? ¿En una panadería? Cambia la balanceada, perro Tenés menos fútbol que la revista TG Cuatro, te dicen avispa, un pique y te morís Gracias